Hola, bienvenidos a esta video de clase. En esta ocasión vamos a hablar sobre las pautas para realizar el planeamiento didáctico. Hablaremos del microplaneamiento, o sea que vamos a analizar los procedimientos concretos que debe seguir un docente para realizar un planeamiento didáctico. El planeamiento didáctico le permite orientar el desarrollo de la práctica pedagógica concreta. En este proceso de planeamiento didáctico deben considerarse dos fases que son bien fundamentales. La número uno es la fase diagnóstica y la número dos es el diseño curricular. En la fase diagnóstica nosotros vamos a analizar los elementos que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se realiza una investigación que permite conocer la situación social y personal de los alumnos y las posibilidades que ofrece el medio, o sea que es una panorámica general que provea la información necesaria para la elaboración de un plan curricular. Este plan determina objetivos, selección, organización de contenidos, recursos y experiencias de aprendizaje. La número dos, que es diseño curricular. En esta fase se elaboran diferentes planes didácticos. Todo planeamiento curricular se concreta en un diseño. Estos planes pueden ser diseñados para ser ejecutados en diferentes periodos, anual, mensual, semanal o diario. Un plan anual es aquel que lleva los elementos y los contenidos y la organización para ser desarrollados o ejecutados durante un año. Un plan mensual complementa el plan anual. Se enfatiza la selección y organización de objetivos. Se utiliza el diseño por unidades. Se organizan en bloques que se integran de acuerdo a un eje o problema. Organiza y estructura los elementos que entran en juego en el aprendizaje. El plan semanal o diario visualiza la manera en que se organizan y se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje durante un día o semana. Estos planes son de nivel más concreto, determina objetivos específicos y enumera elementos que integran situaciones de aprendizaje. Las características de los planes son los siguientes. Número uno, deben de ser una guía para los docentes. Número dos, deben ser flexibles para realizar ajustes. Número dos, deben de servir de guía para el aprendizaje. Deben de tener continuidad en el proceso. Deben de visualizar los elementos que lo integran de manera integral y coherente. Deben presentar articulaciones en sus diferentes elementos. Ya para concluir, tenemos que tener presente lo siguiente. Elaborar diferentes tipos de planes es fundamental para que el docente pueda realizar una eficiente labor. labor. También los planes evitan la rutina y las improvisaciones. En general, todos los planes destacan los mismos elementos curriculares. La diferencia se da en cuanto al grado de concreción que se da en cada uno de ellos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta videoclass. Nos veremos en la próxima ocasión.